Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púrpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la loca Ya apasionada fuente de tu vida Yo sé que inutilmente te veneró Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que inutilmente te veneró Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Yo sé que inútilmente te veneró Que inútilmente el corazón te evoca Pero a pesar de todo yo te adoro Pero a pesar de todo yo te adoro Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te adoro